Dios te dice hoy, en mí estarás seguro. Recuerda que yo tengo la última palabra en tu vida. Los planes de bien que yo tengo para ti, nadie los puede cambiar. No te afanes, cree y confía. Mira, quiero que te vaya bien en todo. Recibe la bendición que yo te doy, una nueva vida saludable, con amor y gozo. Recuerda estas poderosas palabras y medita sobre ellas. Haz una oración hoy y habla conmigo, pues en mi presencia estás seguro. Yo te ayudo en tus problemas y necesidades. No pierdas la fe. Siéntete seguro y protegido en mi divina presencia. Hijo mío, sé que ha habido momentos en que te has sentido solo, pero debes saber que yo abriré el mar con mi poder, para que puedas pasar por un camino hacia nuevas oportunidades. Ten fe en mi palabra y no te ahogarás en el mar de problemas y preocupaciones. Yo he visto tus luchas y tus sufrimientos, y todos tus esfuerzos por salir adelante no han sido en vano. Sigue luchando con fe y sin perder la paz. Renuévate en mí, pues pronto cosecharás los frutos de todos tus esfuerzos. No te has dudas, pues mi protección está contigo y con tu familia, porque yo he enviado a mis ángeles alrededor de ti para cuidarte. No tengas temor de lo que vendrá mañana. Hijo, pide que te dé la solución perfecta a tus problemas, y te mostraré el camino hacia donde debes ir. Descansa en mí, entrégame lo que te angustia. En todas tus situaciones el Señor tu Dios está contigo. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Estoy aquí para brindarte esa respuesta que tanto has pedido, has confiado, para aclamar mi nombre. Me conmueve esa fe tan sólida y tan certera que me has demostrado. Escucha mi voz amorosa, regocíjate en confiarme todo. Sé fuerte y valiente, porque yo estoy trabajando a tu lado, y mis planes son perfectos para ti, hijo. Descansa en mi palabra.